Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, una recompensa de hasta 20 millones de pesos se están ofreciendo las autoridades para quien dé información sobre el ataque con arma de fuego que dejó dos adultos y un menor de edad fallecidos en zona rural de San José del Guaviare. Estos hechos se presentaron en la madrugada del domingo, cuando dos hombres que se movilizaron en una motocicleta llegaron hasta este lugar y atacaron con arma de fuego a las víctimas. Un hombre más quedó herido y se recupera en el hospital San José del Guaviare. Dos, y continúa la operación Esperanza en la búsqueda de los cuatro menores que están desaparecidos desde el pasado primero de mayo en las selvas del departamento de Caquetá y también del Guaviare. Supimos que dos binomios caninos de la defensa civil colombiana desde otros departamentos llegaron a sumarse a esta labor que continúa liderada por las fuerzas militares y también por las comunidades indígenas que ya están allí en territorio y que continúan implementando diferentes estrategias para poder dar con el paradero de estos menores. Tres, y la viceministra del Interior y Diálogo Social, Lilia Alzolano, estuvo en el departamento del Guaviare anunciando las jornadas de mesas de diálogo social, de igualdad y también de derechos humanos que se estarán tratando en los departamentos del Guaviare y 12 departamentos más. Se espera que en este mes de junio se instaure la primera mesa de diálogo social aquí en el departamento del Guaviare con la participación de comunidades rurales. Cuatro, y la coordinación del programa Penis en el departamento del Guaviare entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 50 kits de dotación para apoyar a las comunidades indígenas que hacen parte de las labores de búsqueda en la Operación Esperanza. Estos kits incluían botas, sudaderas, camisas manga larga, así como también productos de aseo personal. Cinco, en Yo Denuncio Marandúa conocimos la denuncia de un menor de edad que resultó herido en una de las máquinas del parque inclusivo en el Parque de la Vida. Todo esto se debe a un mal uso y también a un deterioro que ya presenta esta máquina que ha sido varias veces arreglada. Sin embargo, hablamos con las diferentes voceras de las comunidades en condición de discapacidad si cumple o no ese propósito el parque inclusivo instalado en el Parque de la Vida. Aseguran que este parque no está siendo utilizado por estas comunidades ya que la discriminación hacia los niños, especialmente en condición de discapacidad, es mucha, es muy alta. Aseguran que si bien tienen una muy buena intención desde la administración al generar este tipo de espacios, hace falta mayor sensibilización. No olviden visitar nuestra página web www.marandúa.com.co Recuerden que somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.